Lisset, la entrevista en Noticias Colombia. Lisset, ¿alguna vez has pensado en estudiar en el exterior? ¿Tener una experiencia académica así bien buena, no sé, en Europa? De hecho, creo que ha sido uno de mis sueños ahí más recónditos y los he ido guardando y tengo esta fecha específica, si Dios me permite, entonces yo digo, de aquí a los cuarenta y cinco años, ¿verdad? No voy a revelar mi edad, pero de aquí a los cuarenta y cinco años, yo necesito de verdad tener esa experiencia, nutrirme un poco más y también, ¿por qué no? Que sea ojalá en Europa. Sí, y de hecho, hay muchas posibilidades. En Costa Rica hay becas, hay opciones para estudiar en el extranjero, por ejemplo, en España, donde hay cursos de altísimo nivel y que muchas veces la gente desconoce que estas posibilidades existen y hoy, para que presten mucha atención a todas las personas que están escuchando, vamos a hablarles de eso, de las opciones que hay para poder estudiar fuera de Costa Rica en diversos campos y que están a su alcance, no son cosas inaccesibles para nada. Tenemos la grata presencia de don José Antonio Sanabuja, director de la Fundación Carolina. Don José Antonio, bienvenido a Colombia, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en Costa Rica. Un placer recibirlo por acá y también es un gusto tener a don Jaime Ramos, el cónsul de España en Costa Rica. Don Jaime, bienvenido. Pues muchísimas gracias, muy contento de estar acá. Vamos a empezar con con don José Antonio, tal vez expliquemos la Fundación Carolina, para los que no tenemos tal vez noción completa a qué se dedica, si es directamente con el gobierno español que funciona, ¿cómo nació y a qué se dedica? Bueno, la Fundación Carolina nació en el año 2000, ya tenemos, estamos cumpliendo nuestra mayoría de edad, ¿no? Con casi 19 años de experiencia y es una fundación, formalmente es una fundación privada, aunque tiene una participación del gobierno por una parte y de algunas empresas que canalizan a través de la fundación su actividad de responsabilidad social y su principal contribución es otorgar becas para maestrías, para doctorado y para estancias de investigación de personal ya especializado de universidades. Y a lo largo de nuestra existencia, pues hemos otorgado ya cerca de 17.000 becas, ¿no? Para formarse en España y de las cuales casi 400 han correspondido a estudiantes costarricenses. ¿Cuántas? Casi 400. Casi 400. 392 hasta este momento. ¿En cuánto tiempo? Más o menos en cuántos años? Pues en estos 18 años. En estos 18 años. Entonces hay aproximadamente entre 10 a 15 becas de distinto tipo, ¿no? Que corresponden a estudiantes costarricenses pues cada año. Don José Antonio, ¿qué tipo de becas son las que se pueden encontrar, a las que pueden tener acceso las personas? En primer lugar son becas para cursar maestrías, ¿no? Másteres oficiales en todas las áreas del conocimiento. Tenemos una una oferta con unos unos 200 programas en ciencias de la salud, en ciencias sociales y jurídicas, en ingenierías, en ciencias experimentales, incluso en artes, ¿no? Algunas de las más reputadas, por ejemplo, pues son en el ámbito de la de la de la música, ¿no? De la de la formación musical. Tenemos también becas de doctorado, ¿no? Cada año se convocan 50 nuevas becas de doctorado y estas son becas que se van renovando durante tres y hasta cuatro años para que el becario pueda culminar su tesis doctoral. Y finalmente, estancias de investigación de tres a seis meses para poder estar un periodo, pues, en un laboratorio, en un centro de investigación en España. Ya casi vamos a conversar acerca de cómo pueden ustedes acceder a la información completa y, por ejemplo, cuáles son las entidades a las que los costarricenses pueden ir a cursar estos estudios, cuáles son los centros académicos a los que van. Aprovechando la presencia de don Jaime Ramos, el cónsul de España en Costa Rica, cada vez que una persona se va a estudiar a España, el beneficio no es solamente para esa persona que está recibiendo el curso. Esto multiplica también. Pues, efectivamente, una de las cosas que hemos notado desde la embajada es que, bueno, el estudiante costarricense que va a España se lo cuenta, pues, a su familia y a sus amigos y, a su vez, estos se los cuentan, digamos, a su comunidad, a su entorno. ¿Qué ocurre? Que acaba yendo mucho más, más, más gente y para nosotros, pues, tiene un impacto muy, muy positivo. Hemos identificado que pocas cosas hay en las embajadas que podemos llevar a cabo que tengan un impacto, pues, tan grande como el que tienen las becas. De ahí, pues, nuestra gran satisfacción con la Fundación Carolina. ¿Qué ofrece España como país para una persona que va a tener esta experiencia de vida, en realidad, que puede cambiar la vida de cualquiera? Pues, en primer lugar, yo creo que la excelencia académica es un punto que hay que tener muy, muy en cuenta. España es, tiene de las mejores universidades, todo el sistema educativo español es realmente sorprendente y luego, en fin, yo tengo que decir que la experiencia vital, cuando un costarricense va afuera, en este caso a España, no solo se lleva de vuelta, digamos, pues, una titulación, lo que se lleva sobre todo es una experiencia vital que es absolutamente única y en ese sentido yo considero que, bueno, que no va a tener una experiencia vital más satisfactoria que la que puede tener en España, ¿no? Nosotros siempre decimos, para un español no es fácil entender su propia historia si no viene aquí a América Latina y, modestamente, pensamos que también ocurre a la inversa, ¿no? Porque tenemos una historia común y, entonces, no nos entendemos del todo si no hemos cruzado el charco, como decimos en España. Don José Antonio Sanabuja, el director de la Fundación Carolina, ¿cómo accede la gente a estas becas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde está disponible la información? Y luego podemos conversar acerca de cuáles son estas posibilidades que hay para que la gente estudie allá. Bueno, la información está disponible, pues, en las embajadas, en los consulados, pero en este momento, gracias a las redes sociales y gracias a Internet, la mejor manera es acceder directamente a la web de la Fundación Carolina, ¿no? Con ese nombre, fundacioncarolina.es y donde está no solamente la información de la convocatoria, sino también los requisitos que se solicitan. La solicitud, de hecho, se puede hacer online. Tengo que decirles en este momento que la solicitud es justo hoy, se ha cerrado para... ¿Y vi que estaban cerrando ya casi todas? No, hoy se ha cerrado la de posgrados. Ah, entiendo, entiendo. Pero doctorados y estancias de investigación continúan abiertas hasta el 4 de abril. O sea, que todavía hay oportunidad para solicitar estas becas y hacerlo directamente en la red. Y además de eso, sí, digamos, ahí hay una especie de instructivos, ¿no? Pues, para rellenar los distintos campos, los formularios, pero en cualquier caso, tenemos también personal de la Fundación, ¿no?, que puede responder a través de Skype o a través de correo electrónico a las dudas concretas que se le pueda plantear a cualquier persona que quiera acceder a estas becas. Podemos repasar, Luis, tal vez las opciones en las áreas de becas que hay, porque me llamaba mucho la atención la diversidad. Por ejemplo, ciencias y tecnologías de la comunicación. Además, tienen, claro, ciencias de la salud, energía, medio ambiente, sostenibilidad e infraestructuras, economía y finanzas, organización empresarial y desarrollo, también ciencias sociales y jurídicas, y artes, humanidades y comunicación para todas aquellas personas que estén interesadas. Bueno, ya lo ha dicho usted, que pueden ingresar al portal también de la Fundación Carolina.es para que puedan ver allí, pues, todo el menú realmente que se ofrece como oportunidad para ir a estudiar a España. Así es. ¿Y dónde se realizan los cursos? ¿En cuáles centros académicos? Bueno, tenemos en este momento en el programa unas 200 universidades y programas dentro de nuestra oferta académica. Y están, digamos, todas las grandes universidades españolas, Universidad Complutense, Universidad de Salamanca, Universidad de Barcelona, Universidades Politécnicas de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Algunos centros especializados de alto nivel, como puede ser el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como puede ser la Fundación Ortega Marañón, ¿no? Como pueden ser los laboratorios de astrofísica, que España, por ejemplo, tiene en las Islas Canarias, ¿no? Que es la más apta para ese tipo de observación. E incluso tenemos alguna oferta formativa que no es en España. Por ejemplo, este año hemos introducido, como novedad, los programas de doctorado del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia, que es un centro de alto nivel en ciencias sociales y del que, bueno, al ser un centro financiado y sostenido por la propia Unión Europea, España es Estado miembro. Hasta ahora solamente podían ir ciudadanos de la Unión Europea y nuestras becas permitan que puedan hacer el doctorado ya ciudadanos latinoamericanos. Aquí ya están los oyentes al 70-03-0303. Es nuestro número de WhatsApp, una comunicación muy directa. Y nos pregunta uno de ellos, el número termina 5677, ¿cuáles son las fechas para poder concursar? O sea, hay algunos que ya cerraron, pero también gente que piensa, tal vez, en el próximo año. Sí, en esta convocatoria, todavía hasta el 4 de abril, como decía hace unos minutos, 9 de la mañana hora española, 2 de la mañana hora costarricense, está abierta la convocatoria para estancias de investigación y doctorado. Para la convocatoria del próximo año se abrirá seguramente justo después de la festividad de Reyes, la fecha exacta no la podemos decir, este año ha sido el 9 de enero, el día en el que hemos abierto la convocatoria. La de posgrado está abierta, por lo tanto, aproximadamente dos meses enteros. Hay tiempo suficiente, por lo tanto, para rellenar los formularios y para, digamos, meditar sobre cuáles son las ofertas que se quiere, formativas que se quiere solicitar. Rápidamente, requisitos de las personas que quieran participar, aspirar a una de estas becas. Tener un grado o licenciatura universitaria para los posgrados y también es importante tener un buen expediente académico, dado que hay mucha demanda de estas becas y, por lo tanto, la concesión de las becas es por mérito y las calificaciones, el buen desempeño académico es un requisito importante. Pero añadiré también que nuestra idea de excelencia no se limita, la excelencia académica no se limita solamente a las notas, sino que también buscamos becarios que ya en su trayectoria anterior y en lo que quieren hacer después con esa formación tengan implicación en la vida social, en la vida económica, es decir, que hayan estado en el movimiento asociativo, que hayan estado en el mundo de la política, de la sociedad, de los medios de comunicación, de la cultura y de las artes, del desempeño empresarial, porque nuestra idea es que la formación que se reciba pueda servir para que esas personas contribuyan a mejorar su entorno, a mejorar la sociedad en la que viven. ¿Porcentaje de las becas es variado? ¿Depende de cada caso? Bueno, las becas de... digamos, hay una variación en lo que se refiere a los costes de matrícula. En la mayor parte de los casos los costes de matrícula varían y por lo tanto esto es algo que no afecta al solicitante porque generalmente lo cubrimos la fundación pero para nosotros pues hay una variación entre un programa u otro. Pero lo que no varía es el estipendio mensual que se recibe pues para poder digamos sostenerse en la estancia en España que cubre suficientemente las necesidades de alojamiento y vivienda. Muchísimas gracias don José Antonio por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Y para finalizar con don Jaime Ramos el cónsul de España en Costa Rica. Don Jaime, la gente que quiera acercarse a la embajada para preguntar no solo sobre estas cosas sino sobre otras relacionadas a España. ¿Dónde queda la embajada? Repasemos eso y qué tipo de servicios se le puede brindar a la gente en Costa Rica. Está muy cerca del parque de la sabana está entre Paseo Colón y la avenida segunda en la calle 32. Les recibimos con los brazos abiertos pero si no tienen ocasión digamos de acercarse que sepan que en la página web en la sección trámites consulares hemos volcado bastante información. Una hoja informativa que es cinco razones para estudiar en España. Otra hoja informativa que es sobre becas en la que por supuesto se menciona a la Fundación Carolina y una tercera que es la homologación o equiparación de títulos por si eventualmente lo necesitan. Bueno, pues muchísimas gracias también por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por traernos aquí hoy. Ha sido un gusto y esperamos que ustedes amigos oyentes pues en el medio del fragor informativo hayan podido tomar nota ingresar a la página web de la Fundación Carolina fundacioncarolina.es ¿verdad me dijo? Exactamente para que revisen todas estas opciones educativas. Son las seis con treinta y uno hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Noticias Colombia. Escucha Noticias Colombia En breve volvemos Noticias Colombia